Muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a traer otro nuevo capítulo de Moscovia, en la que, bueno, pues estamos ahora mismo en una guerra por Riazán, que me la voy a hacer, creo que una vasalla muy mona, ya que me han exionado dos más, pues bueno, me voy ahora a vasallizar a otro más, y así ir teniendo más gente y unos pequeños bloques. Por otro lado, Lituania, pues, está metido en guerra contra nosotros para protegerle, pero creo que tenemos las de ganar contra ellos dos. Pues, actualmente, bueno, pues, parece que a mis vasallos les van a dar un poco por culo ahí, pero no me importa mucho porque al fin y al cabo de soldadesca hay que perder el enemigo. Mientras tanto, yo estoy centrando en el asedio, que es más importante por ahora, y cuando eso, pues, volveré otra vez a ir a atizar a sus ejércitos. Total, que peguen a mis vasallos, puede ir un poco lo mismo. ¡Oh, qué bien me viene esto ahora! Sí, 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 estabilidad. Estabilidad, di que sí. Bueno, de soldadesca vamos tirando, podría ir mejor, pero yo creo que con lo que hay podemos aguantar perfectamente. Además sospecho que el enemigo ya debe de estar empezando a tirar de... No, soldadesca aquí en 5.000, se ha puesto en 21.000 hombres, seguimos teniendo muchos más que él, y yo creo que ya va siendo hora de empezar a robar territorios de aquí. Lo que voy a hacer es un poco dividir también mis ejércitos correctamente. Ahora veamos, los voy a fusionar por un momento, y ahora, sé que esto es un dolor para la soldadesca, no pasa nada, por un mes. Por un mes no pasa nada. Vale. Ya está. Podéis usar una habilidad rusa, Reforma Sudenovic. Ah, mirad, ¿ves? Esto es lo que os decía. Podemos aceptar la autonomía de 10. ¡Qué interesante! Pero bueno, no lo vamos a hacer todavía. Muy bien, vamos a ver... Oh, me quedé sin soldadesca. Voy a echarme un momento para atrás, eso es porque esta gente no tiene recursos de nada. Esta gente es muy pobre y no tiene... Fijaos, que apenas pueden mantener territorio aquí de suministros. 13, 13, 13. Vale, pues voy a dividir este ejército, un momento. Tendré que ir con ejércitos más pequeños. Lo curioso es que hay el Pagún 20, ¿eh? Por ahí, por la vida. Venga, pues... A ver si se recupera un poco. Podría intentar pedirle a los boyardos más, pero... Todavía no, porque ya lo hice, ¿no? En el año 70. Bueno, puedo esperar un poco. Mierda. Joder, puto. ¡Ay, Windows de los cojones! Dios, como lo odio, os lo juro. Lo puto odio. Se la activa porque sí. Y dice, oye, mira, que me apetece a tocarte los huevos. Y ya está, te los toca. Veamos. 10, 7, 7, 11. Bueno, que se maten un poco más entre ellos. Me gustaría ver si puede alguno de estos... ¿Podría darme algo? Activa el escudaje. No, esta gente no me puede llevar mano de obra. Muy bien. Igual en esto lo lleva el completado. Sokutarnou Koroth. Sí, lo voy a hacer después. Muy bien. Ya más o menos se recupera un pelín. Voy a tomar estos dos territorios. Voy a estar con dos ejércitos, aunque sean de 9. Tiraré con poco por aquí. Al fin y al cabo, él también tendrá que tener el mismo problema que yo. Vale. Kazan, líder sin mantenimiento. Vale. Lo que podría hacer directamente es coger uno de estos ejércitos también y sustituirlo por un poco de mercenarios. Me saldrán un poco más caros. Que por cierto, estoy por encima del límite. Qué burrada. Vale, pues voy a quitar unos cuantos de estos. Me acabo de dar cuenta que estoy por encima del límite. Qué bruto. Vale. Pues ya está. Ala. Así al menos no se me quejarán un poco de dinero. O sí. Nah, si es que no pierdo casi nada. Vale, ahí está el enemigo. Podría intentar librar una batalla contra él aquí. Vamos a ver en qué sale esto. A ver. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Me tiene con dudas. No sé exactamente qué quiere hacer. Venga, voy a volver a juntarlos. El tema de las soldades es que me va a molestar un poco, pero bueno, hay que apañarse. Voy a empezar a hacer asedios o algo. Si pudiera cazar a su ejército, ahora estaría muy bien para ganar de una vez una batalla decisiva. No, mejor no voy a atacar ahí. Por la fe de la ortodoxia. Vale, muy bien. Me llevo mejor con par. Voy a ir a CX. Parece que este territorio no tiene nada, así que va a ser fácil y tomarlo. De todas formas, voy a comprobar las paces con ella. A ver si luego vasallo cuanto quiere y que se me enfadaría. No, bro. No es mi problema, pero bueno. Muy bien. Y quiero también Luki, así que... Ah, mira dónde está el amigo. Se ha ido a asediar. Qué mono. Venga, vamos a ir para allá. Mírale, qué cobarde. Vale, pues vale, vamos otra vez. Aunque sea, intentaré entablar alguna batalla. Si puedo, porque yo creo que ganaría en una batalla. Si es verdad que me quedaría muy mal de soldadesca, pero él también estará jodido. No tanto como yo, eso sí. Sé que puedo tirar de mercenarios, lo sé, chicos. No sé que existe esa opción. Pero por ahora no quiero gastarlos, porque... No creo que sean muy necesarios ahora mismo. Quiero decir, sé que estoy a cero de soldadesca, pero que gano. No pasa nada. No me pasa nada si voy perdiendo tropas. Todavía. Vale. Han traspasado nuestras... Eh, campesinos, no gordodienses... Ah, bueno, vale. Nada importante. Nada más parece que esto pinta bien, eh. Veamos, Riazan. ¿Qué pasa contigo, amigo? ¿Pasa ahí a Moscovita? ¿Todavía no? Bueno. Ah, mira, ahí están. Cabrones, eh. No entablo en batalla nunca. A ver si ahora... Puede que ya le... Ahora sí que le tenga. Vamos a ver. Voy a bajar la velocidad a... A cuatro. Hostia, encima pilló un ejército suelto. Vale, mejor para mí. Matalla... Oh, sí señor. Sí señor. Qué masacre. Vale. Fenomenal. Vale, aquí yo he perdido hombres, pero el más. Voy a comprobar qué tal va el de soldadesca. Y tú, a ni a judí, le quedan 11.000, hijo de puta. Qué suerte. Bueno, que también es verdad que no ha combatido ni la mitad de veces que yo. No voy a gastarme ningún punto por ahora tecnológico, que no los necesito. Fijaos todo lo que nos hemos llevado en una tacada, eh. Todo este territorio será ruso tarde o temprano, eh. De todas formas. A ver, Lituania ya está con entusiasmo bajo. Lucky... No, no quieres darme lucky. Cursas... No, no quieres darme nada todavía. Y por qué no liberas algo tan mono, eh. No estaría mal. No estaría nada mal, eh. Joderle mucho a este tío si pudiera. Al fin y al cabo está en una guerra que está el suelo. Esto es una masacre para... Esto es destrozo para él, así que... Podría seguir continuando dándole guerra. Tiene aún ejército, eso sí. Hay que ir a machacárselo. Vamos a ver. Si eso, ahora tiraré un poco de mercenarios para aprovechar. Rezen ya pide paces, pero no. No quiero paces. Y además, mira, qué bien. Todavía mantengo el hastío bélico. Voy a ordenar a mis vasallos que se pongan en modo asedio. A ver, parece que tienen hacia arriba. Voy a ir yo hacia arriba también. Voy a ayudar aquí con el asedio. Muy bien. Así dejo unas tropas ahí. Por cierto, tengo algo... Mis generales tienen algo de asedio por lo menos. Sí, este tiene asedio. ¿Quién es de los dos? ¿Justo este? Sí, pues quédate tú aquí. Deja a las tropas estas sueltas. A ver, ¿de qué va esto? La moral no reforma por Ejecutimistatal y mantecida la desconfianza del levantamiento de su padre y su fío. Deportamos a ciudadanos de Nuevo Lóptano. El sustituido líder es de Igués y Nuevo Lóptano. Deja a la derecha. Permitir no reformar moral de los ejércitos más 10. Coste de la tecnología militar menos 10. Y por otro lado, eficiencia comercial y extensión de la institución. Hostia, eh. Pues ambos están muy bien. Creo que me va a venir mejor este por ahora. Aunque ambos están jodidamente bien, es decir... ¡Ay, mierda! No te vayas, no te vayas. Vamos a asediar aquí tranquilamente. ¡Buah! Intenten recuperar su terreno. Total. ¿Este tío tiene asedio o no? Este no tiene asedio. Lo voy a colocar aquí. No sé por qué mi amigo de Jaroslav se ha metido ahí, pero es estúpido. No, lo siguiente. ¿Qué tal van mis vasallos de soldadesca? A ver, 11.000, 6.000 y 9.000. Vale, van bien. Me gustaría ir a por Vilna. Y así decantamos la batalla al final a nuestro favor. Eso viene la velocidad, que total... A ver, voy a quitar a este de aquí. La orden de Livonia la voy a mejorar las relaciones. Y con Suecia, que por cierto, ¿qué tal está? Voy a mejorar sus relaciones también, aunque parece que está muy estable actualmente. Hay que evitar... Uy, va, ha saltado a unos nacionalistas ahí. Joder, vaya mala suerte. Justamente nos los echan encima. Odio cuando pasen esas cosas. Vale, ya han recuperado ese territorio. No pasa nada. A ver si con suerte le quitamos nosotros un castillo y le jodemos luego. Vamos a ir otra vez hacia abajo. Estos tíos han echado 20 tropas. ¿Qué? ¿Llamada a la paz? No, no quiero. ¿Ansedio de colocas? Vale. Ahora esto aquí. Pillamos a estos, pero creo que la hemos cagado ahí. Vamos a retirarnos. Ah, bueno, espérate. Si hay 100. Oh, fenomenal. Muy bien, pues... Chernigor, ¿no quieres dar a cederlo? No, no, no. Smolens, Zeoporice, ¿no? ¿Y qué tal si me das algo tú? No quiere, ¿por qué? Menos de 10 de concierto de votación. Vale, pues no va a querer. Pero... ¿Y a través de este sí? Sí, a través de este sí que va a dejar. ¿Y Lituania a lo mejor puedo... ¿Dinerito? No, porque necesita 10 de mutuación de carga, parece, ¿no? Y esto se ha quedado en 9. ¡Ay! Vamos a hacer una cosa. Aguanta un momentito. Aguanta un poco. Aguanta un poco. Bien, ahora. Bueno, ahora se ha puesto en menos el 51. Vaya jodiendo. Aunque Lituania ya habrá... Sí, vale. Me puedo andar lucky. Veamos. Venga, voy a intentar librar una batalla más. Estos están muy jodidos. Yo todavía puedo mantenerme bien. A ver, ¿qué tienen ahí? A un general tal. Venga, a ver si puedo con una batallita machacar un poco. Ups, ahí no... Vale, ya está. Ahora sí que sí. Vamos a cedir paz. Esto me pasa por sobre extenderme. ¿Qué hago con esto? No, Goroth se pone Farruko. Vale, no pasa nada. Muy bien. Vamos a concentrar tropas aquí. Esto me pasa por sobre extenderme. Pero bueno. Vamos a sacar unos mercenarios. Ahora sí que sí que es buena hora de sacarlos. Suerte que tenía bastante ahorrado. Muy bien. Y ahora Riazán. Vas a ser mi vasallo. Y le vas a dar pasta. Aumentaría en cuanto a no Goroth. Vale, me puedo. Muy bien. ¿A qué nos enfrentamos? A un número elevado, supongo. Noruega, Dinamarca y Suecia juntas. Vale. Bah, era porque me he extendido bastante. Era de esperar que lo hiciera a alguno de ellos. Si no era él. Muy bien. Vamos a reducir un poco el ejército de infantería. Vamos a directamente eliminarlo prácticamente. Y voy a sacar más mercenarios de infantería. Para poder hacer reposar un poco mi manual de obra. Vale, Riazán está ahí. Este le voy ahora a poner a... A ver cuánto tengo de prestigio. Si lo aplaco no me va a servir de mucho. Porque está ahora mismo simplemente muy enfadado. Porque claro, está recién conquistado. Venga, vamos a... Vamos a esperar un poco ahí. Fenomenal. Vale. Veamos, 21k por un lado, 8k por otro. Dinamarca está fuerte, hijo de puta. Le puedo intentar atosigar en medio de... Esta zona de mierda. A ver, ¿qué es lo que quiere exactamente? Corredla. Vale, pues sí. Es un objetivo que puede tomar fácilmente. Nadie se aliará ahora mismo conmigo. ¿Y tú Dinanotiverr te vendrías? No, tampoco. Bueno, ya no, claro. Vale. Vamos a seguir sacando los mercenarios más. A ver, mientras esté en esa puñetera estepa, todo bien por ahora. Lo mantendré aquí un momentito con los suministros. Dejaré que tomen territorio por ahora y dejaré un poquillo que gasten un poco de mano de obra. Tendrán que tener... Vamos a comprobar. Dinamarca tiene que tener actualmente 19k. Vale. Yo creo que le puedo ganar, solo que depende mucho de donde meto frente a él. 1-1-1. Este es 4-1-1. Mira, por ejemplo, ahí es un muy buen lugar para librar una batalla. Además, como podéis ver, ya vuelvo a recuperar mano de obra. Vamos a ver. No, mierda. Ahí puedo meterme un buen fregado. Guau, gané. Vale. A la que vuelvan otra vez. Corela es el objetivo de guerra. Pues vamos a poner una infantería por aquí. A recuperar ese territorio. Y Borja es un punto importante que tengo que intentar tomar cuando pueda. Vale. Estos no quieren una alianza conmigo todavía. Muy bien. Hostia puta. Se me ha ido completamente a la olla con el tema de la... Vale. Pues vamos a hacer nuestras primeras ideas. Van a ser... Yo creo que un poco de... A ver, cuantidad. Me cantidad me sirve muy bien, pero para más adelante. Lo suyo es ya empezar a hacer ideas religiosas y quiero empezar a dar de hostias a Kazan. Aunque igual me conviene ahora un poco más de influencia. No estoy seguro. Está claro que deben ser o religiosas o influencia o incluso defensivas. Defensivas me vendría muy bien porque en conjunto con comisiones de campo de batalla... Podría ir el legado de Dimitri... Yo creo que sí. Defensivas. Luego religiosas. Que salen en el 7. Ya para entonces ya me habré hecho un hueco por aquí. Y ya por último... Sí. Yo creo que sí. Muy bien. Pues voy a hacer así. Defensivas. Muy bien. Pero no las voy a gastar porque creo que esta gente tiene un punto de tecnología más que yo. Sí. No es buena idea gastármelo ahora en otra cosa. Voy a ponerme también el tema del mercado. Y ahora cuanto pueda me subiré también la tecnología militar. Voy a dejar ya de darle presión al enfoque. Este enfoque nacional. Vale. Ahí vuelve Dinamarca. Ahí vienen todos otra vez. Veamos. Vamos a poner... Tendremos que vivir con ello. Por cierto, no pasa nada. ¿Y aquí qué pasa con mi gobierno a todo esto? Mira, me puedo sacar unos Stralski ahora mismo. Seis reclutas. Ah, pues no es mala opción. Aunque estoy mal de soldadesca, ¿no? ¿Me servirían de algo exactamente? Vale. Se han sobreestendido por ahí. Venga, voy a atacarles ahora. Sí. Vale, fenomenal. Ejército le he machacado bastantes. Lo más, como es un tema de mercenarios, no hay problema. Vale. Y estos que vayan ahora hacia Corela otra vez. Ganan los gulibones de Novorod, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué pasa aquí? Desgaste, peso de la unidad. Claro que estoy en diciembre, ¿no? Claro. Sí, es que el suministro baja bastante en invierno. Vale, pues lo que voy a hacer ahora es subir un poquito esto para tener algo más de desarrollo. A ver, ¿qué ha pasado? Has perdido la batalla de Carelia Blanca. Ah, y me da un punto y pico por que me maten a uno de los mercenarios. Un poco exagerado. Bueno, disfruta del invierno en Danes. Uff, ese castillo va a caer rápido. Voy a... Hostia puta, pues puedo tener aquí un problema. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo va la batalla por aquí. Yo creo que esta la puedo perder. Y si no la pierdes, por muy poco. Uff. A ver, cómo ha sido la batalla. Bueno. Dios, traición. El ejército más 10. Y el más 28. De una toca sola batalla. Muy igualada, ¿eh? Muy igualada. Sí, sí, ha sido muy igualada eso. A ver si puedo recuperar unos cuantos dientes. Suerte que estoy tirando de mercenarios. Si hace falta tomar unos préstamos luego. Volver otra vez a Moscú a recuperarme. Y estos tíos de infantería de bardiche las voy a quitar. Estos dos fueran. Estos dos, nada. Quítalos, porque es que son... La infantería es lo primero que pierdes, tropas, ¿sabes? Si haces que... Si dejas que esos tíos estén en la... Si haces que tus tropas regulares sean infantería. Puedes perder muchísima soldadesca en un principio. Bueno, la cosa por ahora va bien. Me estoy descendiendo como un jabato. Si no, otra vez descendiendo Corella. Que es un tipo de... Mata de guerra. Pero bueno. La lástima es que sea Corella justamente el territorio que quiere. Pero bueno. Me interesaría mucho hacer los Stralski. Haceríamos a... Autonomía. Vendría bien eso. A ver, malestar provincial. Nacionalistas. Sí, podría venir bien. Porque creo que... A ver cuánto es el... Así lo probamos, ¿vale? Venga, vamos a ver. Le doy el botoncito. Todo el autonomía de todas nuestras provincias. Diez provincias serían afectadas, ¿vale? Gracias. Y bueno, se habrá anotado un poco en el presupuesto. Aquí ahora mismo es caro de cojones, evidentemente. Porque los mercenarios también cuando sufren pajas, pues... Se tienen que recuperar, etc. Vale, aquí ya este tío ya va teniendo entusiasmo medio. Eso... Eso ya está... Me resulta positivo. Porque eso significa que a lo mejor también está tomando préstamos y demás. Uf, ha vuelto demasiado rápido. Bueno, a ver. Es una mierda pinchar un palo. Venga, otra vez a por ellos. Mantener la calma y estar orgullosos. Fenomenal. Eso me va a venir muy bien. Y aquí a ver qué tal machaco a estos daneses. Viva esta Suecia. Pues parece que los he triturado brutalmente. ¿Y aquí qué pasa si yo ataco? Penalización por cruce. ¿Por qué? El mal. Muy bien. Muy bien todos. Sí. Puede ser doloroso. O puede que gane. A ver. Dieciséis. Seis. No. Esa batalla no la voy a ganar. No pasa nada que vuelvan otra vez a por mí aquí. Vale. Y ahora voy a poder ponerme a la misma altura que ellos. Milicia oriental. Ahora en breve caerá un préstamo. 153. Vale. No hay problema. Lo pagarán ellos. No os preocupéis. Ahora ellos dicen que otra vez se entusiasma de guerra alto. Bueno. Veremos después de otras batallas más. Veamos qué tal. Lo bueno es que el tío. Ustia. Tiene asedio 2. Por eso dura tan poco la fortaleza. Muy bien. Estoy haciendo una puta guarrada. ¿Qué cojones hace pescada ahí? Perfecto. ¡Qué masacre! ¡Qué puta masacre! ¡Qué puta masacre! Genial. Ya está. Le han aniquilado varios ejércitos ya. A ver. ¿Qué tal estás? Oh. Estás ya con 400 y sin soldados. Qué penita. Oh. Yo gano más estabilidad. Qué bonito. A mí no es verdad que estoy sin soldades, capero. Y estabilidad 3. No hay problema. Oh. Si estás llorando. Oh. ¿Qué te pasa? No. Me vas a apagar. Tú vas a apagar. Venga. Vamos a ir asediando ahora. Ahora toca asediar. Estoy sin soldades, capa. Eso sí que es malo. Veamos. ¿Qué van a sacarse esta gente ahora de Navarca? Se saca 10 de mercenarios. Tienen 10.000, 14.000, 15.000. No, 14.000. Tienen 10.000 más lo que tenga el resto. Vamos a ver si puedo tomar víbor. Vamos a ver qué tal los boyardos. ¿Cómo os te va la vida, amigo? Hasta el año 70. Bueno, burgueses, chicos. Necesito vuestra contribución. Así que darme un poquito de educado, santa. Neva es una provincia. Tengo que evitar no perder esta guerra. Porque si no pierdo el núcleo y no me hace ni pizca de gracia. Intereses, ejército, mantenimiento, mantenimiento estatal, mantenimiento de fortaleza. ¡Oh, mira! Qué oportuno me viene esto ahora. Pues a ver... Yo creo que impuestos de guerra mejorados. Porque actualmente los estoy usando, ¿verdad? No, no los estoy usando. Muy bien. Pues impuestos de guerra mejorados. Y ahora esto me sale gratis. A la perfecta. Un poquito menos de pasta que me ahorro. Un poquito de pasta que me ahorro. Y ahora parece que Dinamarca está lloriqueando muy fuertemente. 722. Reparaciones de guerra. Quizás también te haga. Sigamos viendo un poco qué tal va la soldad desca este tío. A ver, yo estoy a cero. Dinamarca 5. Fuerza al límite de deal. 100.000 tiene el tío este. Voy a ver si puedo quitarle Divorff. Y a partir de ahí ya vemos qué hago. También si le quito ese territorio de Suecia. Perfecto. Incluso se la libero y todo. No sé. Teber le ha declarado la guerra. No, bueno. Conquista como Casus Belli. Teber tengo que darle una hostia, ¿eh? En cuanto pueda. Y Dinamarca aquí se ha estampado brutalmente. Mira, ahí tiene su ejército. Otros 16.000 más unos 22 cas. Son bastantes. Entonces, veamos si puedo ganar este asedio antes de que vengan. Vamos a ver. Ojalá, ojalá. No creo. Ahí, por favor. Termina el asedio. Por favor, termina ese asedio. Por favor, termina el puto asedio. Ah, bien. Ya está. A ver. Ahora, ¿qué te pasa, amigo? 21 cas. Vale, pues... Yo estoy bien de soldados. Este no tanto. Va a tener que cederme Viborg. Si quiere... A ver. Si puedo ceder Viborg. ¿Qué me pide? 60 exigencias de guerra. Bueno. Y... ¿Godland o Holstein? No. No puedo pedirle nada de eso. No va a ser una paz blanca. Eso ya te lo garantizo yo, amigo. Que no vas tú. Vas a pagar. Y durante un buen rato, además. Eso puede estar bien. Sí, vale. Voy a intentar a ver si puedo pillar algo más de cacho por aquí. Me gustaría llevarme algo, ya que estoy. A ver, ¿qué pide? Fracción... Es que había... No. No estoy de acuerdo. Bueno, ahora mismo está un poco atrapado el colega. Sin el castillo de Viborg. Ahora solo es un poquito de tiempo a que vuelva a cometer un error. Vamos a ver. Estoy mejorando las relaciones con Riazán. Riazán ya parece que actúa muy bien conmigo. Vale. Voy a ver si pueden ponerse en solidario. Me vendrá bien si se reúnen. Vale. Skoth. Voy a mejorar sus relaciones. Y a ver si la cagan de nuevo y se ponen en algún territorio a sediar. También es verdad que ha aumentado bastante su tropa. Voy a utilizar los Stralski. Ha promulgado una reforma imperial. Ritz Reform. Vale. Esta es la primera de todas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues vamos a ver. Voy a utilizar los Stralski. Me reducirá un poquito el hastío bélico. Cosa que me vendrá muy bien. 6, 3, 34. Sí, vale. Pues mira, me ha sacado 6 milicias por la cara. Qué guapo. Así que esto es lo nuevo de los rusos. Así que ahora me saco tropas por la cara. Interesante. Venga, voy a ordenarles a estos a lo que os ayude. Dejo que voy a tener un libre. Porque si no, es que no me hacen nada. Si no, fue que venga. Haced lo que os haga el cañón. Y a ver si puedo machacar esos ejércitos. Ya he recuperado un poco de soldadesca y dinero. Bueno, dinero no tanto. Recuerda mucho esto a los banners. De... Oh, hasta había corrupción. Prefiero comerme corrupción. Vale, parece que ahora ya lo tenemos más fácil. ¿Dónde está su ejército? Por ahí, vale. Vamos a seguir expandiéndolo por aquí. Con tranquilidad, con cuidado. Con cuidado jugando a velocidad 5. Yo también tengo cojones. No con el decir eso. Vale, a ver. Fierzo afuera. Ha caído esto. Vale, muy bien. Vamos a ver, amigo. Pues... ¿Qué tal? ¿Me das esto ya? ¿Sí? Vibor. Es una fortaleza muy mona. También forma parte del nodo comercial de los boroboroboros. Y... ¿Qué más me puede decir de esta? Pues bueno, es... ¿Qué tiene? Vamos a ver. Bueno, 6 de esta. Eso no es gran cosa. Pero, bueno, pues... Nos vendrá muy bien para los siguientes golpes que les demos. Parece que tiene alianza con Lituania. Hostia, eso es duro, ¿eh? Es una alianza con Dinamarca y Polonia. Bueno, a Lituania ya poco la voy a atizar ya. Aunque, sin embargo, ella sí que me puede atizar a mí muy fuertemente más adelante. Así que tendría que tener mucho cuidado con lo que voy a hacer más adelante. Yo creo que voy a intentar a ver si puedo ser capaz de quitarle Vibor. Y de paso... Sí. Vamos a seguir con esta, sí. Son 26 casas ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué tal se lo pasan contra mí aquí. Voy a luchar en la estepa. A lo mejor una batallita de estas... Vale, vamos a ver. ¿Puedo intentar cortar qué corte con Lituania? No... Uy, si es que le queda nada. Tori, tori de nadie y ya está. Dime qué aceptas en breves. Dime qué aceptas, por favor. Es que es una batalla. Es que eso se resume en una única batalla y se acabó. Vale, se han separado. Voy a ver si les pacazo justo. A ver si con esto ya es suficiente. Sí. Vale. Sí. Fenomenal. Vale. Pues ya no le puedo pedir más. O sí, a ver... Muy bien. Me ha dado Viborg. Me da pasta. Y... Algo que corte con Lituania. Mejor no me puede haber salido la cosa, la verdad. Fenomenal. Voy a ordenar a los Stralski estos. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Me deja... Que ha salido bastante, bastante bien la cosa. Estoy ahí contemplando en cómo pasa. O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? Me da a mí que a Tiber le voy a tener que zurrar de la banana muy fuertemente. Porque está teniendo territorios que tengo que reclamar yo. Y también se dio un buen, buen vasallo. La verdad. Pero bueno. Por ahora yo creo que vamos bien. Hemos ganado ya una guerra dinamarca con Suecia y Noruega. Hemos ganado a Lituania. Aunque esta última ha sido un poco por gocho. Podían haberme hecho mucho daño. Pero por gocho he estado muy cerca de perder. Y nada, pues... Joder, que de puta madre. Además, mira. Tenemos apenas expansión agresiva. Fenomenal. Pues nada. Siguientes objetivos. Voy a intentar rematar lo que queda de Novorod. Tengo que atizar a Perm. Digo a Tiber. Lo tengo que atizar fuertemente. Va a ser uno de mis siguientes objetivos. Porque más que nada es porque no quiero que se expanda mucho más. Y así le hago un vasallito nuevo. Que me vendrá muy bien. Al fin y al cabo los vasallitos funcionan bastante bien para estas cosas. Y bueno, pues genial tíos. Nada. Espero que estéis gustando cómo va de agresiva la partida. La verdad es que Moscovia ahora mola bastante. El tema ese de los Strzelski me parece acojonante que me saque seis divisiones. Yo he venido, madre que cabeza. Seis regimientos de la nada me parecen la polla. Y encima eso, bueno. Si ya ves la costa. El aumento del costa de estabilidad aumenta. Vale, lo que quieras. Me parece que el cambio compensa. Compensa enormemente. Así que bueno chicos. Pues nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.